Entonces, el tío zorro, con una sonrisa pícara en su rostro, propuso, Te liberaré, para casarme yo en tu lugar. Sin perder tiempo, liberó al conejo, y se amarró en la trampa. Después de un rato, la dueña de la chacra hizo su entrada triunfal y exclamó, De ser conejo, te has convertido en zorro. Furiosa, con un hierro al rojo vivo, le provocó quemaduras al tío zorro, quien gritaba suplicante, No me queme, señora, si me caso con su hija. Al escuchar eso, la ira de la dueña aumentó, y continuó torturando al pobre zorro, Hasta que finalmente, logró liberarse y huyó en busca del conejo, con el propósito de devorarlo.